Una preocupación, un momento dramático para la vida de Diego Armando Maradona. Si no logran reanimarlo, Diego, podría darnos un gran disgusto hoy. Aparentemente el corazón no está respondiendo, está sin conocimiento, lo están tratando de reanimar y si en 10 minutos, 15, la reanimación no tiene efecto, estaríamos hablando de otra cosa, Guillermo. Me dejaste sin palabras, Luis. Hay un vecino médico que está haciendo los primeros auxilios, ¿no? Esto está pasando a... Pará, pará, Luis. ¿Le están haciendo reanimación a Maradona en su casa? En este momento. Hay una foto, me dice... Un paro cardíaco Diego Maradona en su casa. Ya, justamente, la premura y lo inesperado del momento hizo que se buscara un médico ahí en el propio barrio, que justamente es quien está tratando de regresarlo. Porque Diego Maradona no está inanimado y si la reanimación no surte efecto, estaríamos hablando de otra cosa. Hay presencia de varias ambulancias en la casa. Pero, ¿cómo, Luis? ¿Hay una parte de la verdad? ¿Venía bien o no? ¿Estaba todo bien? ¿Fue de así? Había recuperado. El tema emotivo fue fundamental. Si ustedes repasan lo que fue mi aparición en las últimas horas con informados, anticipábamos que Diego estaba muy, muy defraudado con un montón de situaciones afectivas, la ausencia de mucha gente, y esos vacíos a lo mejor calaron profundo en su espíritu y tuvo un paro cardíaco que, vamos a ver de qué manera lo reacomodan, pero su estado es, digamos, límite en este momento. Pero si sabía con quién estaba, Diego. Confimado esto, ¿eh? Luis, ¿con quién está? ¿De sus hijas, de su familia? Te digo, no, me dejaste atónito, estamos todos averiguando, empiezan a llegar algunos mensajes, pero vos sos el que tiene la noticia. ¿Con quién estaba cuando tuvo este episodio cardíaco? Vuelvo a repetir, Guillermo, esto es información que viene de la planta, del lugar, pero no puedo dar precisiones del detalle con quién estaba. La noticia supera, digamos, todo el detalle fino. La noticia de que Diego Maradona esté peleándole palmo a palmo a la muerte en estos momentos, realmente me parece que supera cualquier tipo de detalle lateral. A ver, hay ambulancias en el lugar, ¿quién lo atendió? Dijiste que lo habría atendido, ¿lo atendió un vecino que es médico? Sí, sí, un vecino que es médico, que justamente es quien inició la reanimación. Claro, habla de la premura, ¿no?, que exigía la situación, que bueno, Luis, la verdad es una revelación del diagnóstico. No, 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 no. O sea, volvamos al principio, o sea, vos estás confirmando un paro y en este momento están trabajando con Diego Armando Maradona. Sí, sí, tal como lo dije, Pia, exactamente es eso, la información pura y escuelta, porque acá el detalle, después le ponemos el decorado. La noticia es lo que le pasa a Maradona.